Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales de Magia Siempre en YouTube Rituales de Magia de Luis A. Luis A. soy yo. Hoy vamos a hacer un ritual para atraer al ser amado con canela en rama, tres ramas de canela y un puñado de lentejas que simbolizará la prosperidad, la abundancia y la canela la atracción que es lo que queremos atraer a nuestra pareja, a nuestra persona y crecer en abundancia ¿Qué necesitamos? Un vaso, un frasco, una copa sin tapa el frasco y con agua, agua recién echada del grifo del grifo del caño, agua que has abierto el grifo o el caño y ha caído aquí Ten en cuenta que echarás un puñado, no te digo ni 100 gramos, ni un kilo, ni medio kilo, un puñado de lentejas y obviamente el agua rebalsará, tener en cuenta eso a la hora de escoger Este es un vaso pequeño porque la gente está creyendo que porque te piden un vaso ya escoges el vaso más grande, que porque te piden lenteja te usas toda la bolsa de lenteja y no es así, con un poquito tú puedes avanzar y hacer y conseguir mucho Vamos a coger un puñado de lenteja, miren, un puñado de lenteja Un puñadito de lenteja, esta lenteja la puedo poner en el agua y me pongo a cocinarla pero nosotros la vamos a trabajar para activar la energía nuestra con la energía de esta lenteja seca que la vamos a reavivar, la vamos a reactivar para que funcione ¿Por qué en el agua? Porque estamos dejando que esto florezca, esto va a germinar va a llegar un momento en que la lenteja como los frijoles, como los guisantes, como las judías como los garbanzos echarán su florcita Esa es la intención de una lenteja en el agua Vamos a echar esto después de cargarla de energía sin que se nos caiga ninguna Cargamos de energía de esta forma A ver que tengo la cámara muy cerca La vamos a pasar de un lado a otro Y vamos a seguir cargando de energía Todo trabajo tiene que ir cargado de energía porque yo no trabajo ni con luz, ni luna ni cuando la luna está llena, ni el día tal Lo haces cualquier noche, de cualquier día y te aconsejo que sea a partir de las 12 de la noche Cogemos y vamos a dejar caer la lenteja para que crezca, para que florezca Para que reavive, para que crezca, para que florezca, para que reavive Para que crezca, florezca y reavive Aquí habrán unos 50 más, no, aquí habrán unas 100 lentejas Algunas flotan porque están más suaves Algunas se hunden porque están más... Pero cada una va a jalar una burbujita de aire Y ustedes lo están viendo conmigo No les estoy mintiendo Cada una ha jalado una burbujita de aire Que eso le va a permitir Tener vida y oxígeno Nosotros que buscamos que florezca nuestro amor Que renazca nuestro amor Que crezca nuestro amor Y que con esto Que crezca, renazca, florezca todo Van a crecerle Escúcheme bien Alguna vez en la época del colegio Tú has puesto algodón húmedo Y una lentejita aquí Y la lentejita sale su florcita, su tallito Más que flor, su tallo Y eso es lo que vamos a querer Que esta relación renazca Esta es para atraer el amor Y vamos a coger tres ramas de canela Estas yo las compro Creo que las cortan de mismo tamaño Miren Que son casi perfectas Y vamos a coger cada rama de canela Una a una Y la vamos a cargar de energía Cualquier día lo podemos tener Con mucha paciencia Huele a postre Como no Vamos a tocar toda la canela Todos estos tallos de canela Fabulosos Con unas manos limpias Hacemos el trabajo Como cualquier cosa que hagamos Con unas manos limpias Tenemos tiempo No hay ninguna prisa Cogemos Y al simplemente coger a alguien Estamos transmitiendo energía Y obviamente nosotros emitimos energía positiva No decimos daño Cuando de nuestra boca maldecimos a alguien O le deseamos algo malo Ahí es donde estamos haciendo daño Nuestras manos Haciendo así Una impostación de manos Que está en la Biblia Lo puedes leer Se impostaba la sanación Hay curas Hay religiosos Que hacen misa de sanación Y te ponen la mano sobre la cabeza Para cargarte de su energía positiva Y como no sanarte Pero nosotros en este caso Vamos a usar la energía Para cargar Todos los elementos Que vamos a usar Que de momento O ahora verás Una vez que has cargado energía De una en una Vas a pasar Por los bordes Del vaso La copa O el frasco Que tengas Y lo vas a hundir Uno Hago yo tres golpes Siempre Y lo vas a pasar Por todos los bordes No importa Si la otra rama Se mueve O no Pero nosotros vamos De esta forma A llamar Con el sonido A lo que estamos buscando En este caso A quien estamos buscando Al ser amado Para adentro Que esté bien cargado De energía De cada elemento Que vayas a usar Vuelvo a repetir Hacerlo Si tú quieres No porque yo te obligo Yo no hago Apología De lo que tienes que hacer O dejar de hacer Cada uno Lo va a hacer Como quiera Como quiera Y cuando pueda Pero si lo vas a hacer Si te decides No estamos haciendo Magia negra No estamos haciendo Daño a nadie Solamente Vamos a atraer Al ser amado En tu mente Has visto que yo no tengo papel Nada escrito aquí En tu mente Está el nombre De tu ser amado En la persona Él o ella Que tú quieres Que venga a ti Giramos en el borde Del vaso Giramos por el borde Del vaso Y enterramos ¿Qué tenemos? Miren Las burbujas Las ven ¿No? Miren Aquí Nosotros vamos a cargar De energía Este trabajo Para lograr Que la persona Que está En nuestra mente Grabada En nuestro corazón Piense en nosotros Recapacite Y piense Y se atreva Y venga a buscarnos Venga a nosotros Venga amor a mí Venga amor a mí Venga amor a mí Que vengan a nosotros Que vengan a nosotras Y empecemos Una relación Hermosa Al momento de cargar Pronunciarás En tu mente No pronunciarás Porque si pronuncias Es hablar Pensarás En el nombre Solo piensa En el nombre No pienses Nada más Que el nombre Con el Con el pensar Del nombre Basta y sobra Ten este trabajo El tiempo Que tú quieras Todo el tiempo Que tú quieras Yo paro mucho En la cocina Pues lo llevo A la cocina Si tú paras En tu oficina Llévalo a tu oficina Si tú paras Mucho tiempo En la cama O crees que más tiempo Paras en la cama Porque paras En una actividad Que paras De aquí a allá Pues tenlo Al lado de tu cama O debajo de tu cama O al lado de tu cama La cama Es un referente Para atraer Porque nosotros Cuando dormimos Pensamos y soñamos Y al pensar Y al soñar Obviamente Inconsciente O conscientemente Soñamos En la persona Que deseamos Pensamos En la persona Que queremos Y entonces Este trabajo Lo puedes tener Meses contigo El agua Se irá consumiendo Pero lo más importante Es que verás Que de esta lenteja seca Saldrán Ramitas verdes Saldrán Tallitos verdes No tienen No tienen ningún significado Lo importante Es que entiendas Tú Que cuando tú Metes algo Al agua Es para que florezca Para que crezca La canela Que está asociada Al amor En el agua Es como Es como que estás Haciendo Que este aroma Perdure Para siempre Todo es simbolismo Todo está en el poder De tu creencia No de tu fe De tu creencia De que tú creas Que puede todo esto Salir como tú quieres Dios te bendiga Claro que sí ¿Por qué no puedo decir Dios te bendiga? Yo no hago daño a nadie Y no hay nada escrito Que diga que lo que hago Está mal Hacer el trabajo Por propia voluntad No creas que yo te estoy Indicando Hacerlo tú Yo no hago apología De estas cosas Y recordar Que si quieres atraer A una persona A la que tú dices Querer Que sea porque tú Le puedes dar Ese amor Que Dios te bendiga Gracias por seguirme Gracias por entenderme Gracias por Dejar correr La publicidad Que aparece en cada uno De mis videos Llevar el trabajo Al costado de la cama O a la cocina Que es donde paras más Lo dejas No lo mueves No te vayas a la cocina Con el vaso No te vayas al cuarto Con el vaso Del cuarto a la cocina No Lo dejas en un solo sitio En la cama Por lo general Duermes siete horas Siete a ocho horas Pasa de gran tiempo Si tú pasas más tiempo En la cocina Vuelvo a repetirlo Y llevas a la cocina Dios te bendiga No tirarlo Dejarlo ahí El tiempo que quieras Si A por B Tienes que tirarlo Pues ponlo en una bolsita bonita Y déjalo en cualquier jardín Y más a más Si de aquí salen tallos verdes Procura que caiga en tierra fértil Tierra húmeda Para que pueda crecer Bendiciones Y hasta pronto Rituales, curaciones Y secretos mágicos Rituales de magia Dos grupos relacionados a esto En YouTube Siempre Luis A Hasta pronto Rituales de magia Rituales de magia